Para saber un poco en qué lugar hablar. ¿Quién usa o usó o sabe lo que es Linux o usó Google Libre o alguna distribución de Linux? ¿Talgo? Bien. El programa Conectar Igualdad, ¿quién sabe lo que es? ¿Todos? Bueno, bien. Entonces vamos a juntar estas dos cosas. El programa Conectar Igualdad es un programa del Estado Nacional que está en su tercer año, desde el año 2010 y básicamente a grandes rasgos entrega una máquina, una netbook a cada estudiante y a cada profe de nivel medio, de la secundaria, como decimos. ¿Cierto? De todo el país. Junto con esa máquina hay un montón de herramientas y un montón de recursos para que podamos cambiar el modelo que se llama uno a uno donde se trabaja de una manera diferente, tanto en la obra como en la casa. Una vez que termina la cura secundaria, con la medalla y con el diploma, se lleva la netbook a todos. Eso es más o menos lo que es. Si no lo... A grandes rasgos. Está en su tercer año. Ya hemos entregado 2.400.000 computadoras y antes del final terminamos 3.500.000. Que es la primera parte de este programa. El programa arrancó desde la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y tiene cuatro patas. Una es el ANSES, que es el director en Progócio, que es acá de Tandil, que es la ANSES en carga de la logística, o sea, de comprar las máquinas y distribuirlas por todo el país. El Ministerio de Educación, a través de educar y el Ministerio mismo, que es la parte de todos los contenidos y la parte pedagógica del programa, la capacitación de los docentes, y después también la Cuspatura de Gabinete y el Ministerio de Administración. Son las cuatro patas de la mano. Yo laburo, hice en las dos primeras, en ANSES y Ministerio de Educación. Y particularmente, Guaira, anda por ahí, ahí está, es el sistema operativo, que en este momento está en producción, o sea, hay diez empresas, diez fábricas de NETBUS, ustedes saben que las máquinas cada vez tienen más componentes nacionales, que también es una de las características de este programa, y en este momento ya está replicándose la imagen de Guaira 1.0 en las máquinas. Es decir, que las que se entregarán en mayo, junio, ya van a empezar a venir con Guaira. Guaira es el sistema operativo libre, es decir, que está el código, todo el código está disponible para que ustedes lo bajen, cualquiera, cualquier persona, y, ¿cómo va? y sirve o es válido para usar en las máquinas de conectar igualdad, como les dije, que vendrán, que salen de fábrica, o las pueden instalar en cualquier máquina de conectar del 2010 a la fecha. ¿Está? Guaira funciona en cualquiera de las máquinas de conectar igualdad. No solo en las máquinas de conectar igualdad, sino, como ven, esa es una notebook cualquiera, y también funciona. O sea, funciona prácticamente en cualquier máquina de una arquitectura de tres o tres. ¿Está? Máquina de escritorio, notebook, con esto. Por supuesto, como es un sistema operativo del programa de conectar igualdad, nos aseguramos y nos focalizamos en las netbooks. ¿Está? Desde las blancas con las cuarinas, las primeras que vinieron, hasta la última. Esta es una de las últimas. ¿Qué? Viene con antena, porque tiene sintonizador de televisión digital. ¿Está? Sí, a mí me contaron que acá tenemos un problema con la transmisión, digamos, ¿no? Pero, este, esto, viene con un imán, se pone la, o sea, para usar toda la estructura metálica como antena, digamos, y puedo mirar, de hecho, muchas veces me toca estar de viaje así, y puedo seguir los partidos por la televisión digital. No va a ser ni la primera ni la última. ¿Está? Bien. les hago un pantallazo. Antes que nada, si tienen alguna duda, o alguna cuestión así, vaya tirando, digo, así lo hacemos más participativo, no tengan ningún problema, vamos charlando. ¿Está? Entonces, Guaira se puede bajar de guaira.conectaigualdad.gov.ar, tenemos nuestro propio sitio ahí, y ahí están para bajar cuatro versiones, en este caso. Hay dos, un escritorio, este, con más virulete, con transparencia, con lo que se llama Genome Gel, y hay otras dos, con este escritorio que se llama MATE. MATE, como el MATE, como el, ¿eh? Porque este es un desarrollo nacional. Y, este, el escritorio MATE ocupa menos recursos, ¿está? Anda más rápido, por una cuestión de un, este, una incompatibilidad con un hardware de Intel. Entonces, desarrollamos MATE para que ande bien en determinada manera. Pero cualquiera de los dos, anda exactamente igual, tiene los mismos programas, las mismas features, todo. Uno más lindo que el otro, a mí me gusta más MATE porque anda más rápido, a otro le gusta más Genome Gel porque tiene más transparencia y virulete, son, este, muchos. Y, hay dos de cada uno, porque hay una versión instalable, y hay otra versión que es la USB. Es decir, tenés el, el sistema operativo en, en un, en un pendrive, lo ponés, prendés la máquina, botead ahí, corre desde el pendrive, termina, lo sacás y listo. Y no tocamos la máquina. Eso lo usamos mucho para capacitaciones docentes, para, este, cuando tenemos que ir, este, como en este caso, que tenemos que ir a, a otro lugar, este, vamos con los pendrive, la USB, y podemos hacer, este, los trabajos de la manera más simple. fuera quiere decir viento, ¿sá? Viento, y el símbolo, ustedes saben que en el software libre, somos de utilizar mucho los animales, para identificarlo con algún software, y en el caso de Guaya, le estimulamos la vaca. Porque tenía que ser algo de, de nacional. Entonces, en realidad pensamos más en el asado, que nos gusta todo, y, ahí terminamos con la vaca. Y, eh, ¿qué más? Así de, de genérico. Ah, como dijo el compañero recién, es el sistema que viene por defecto, o sea, prendés la máquina, y arranca en Guaya. Ocupa más o menos 2 gigas 700, toda la, la imagen. Pero, lo bueno, es que, ahí tenés todo. O sea, todo lo que van a ver acá, viene instalado. No hay que, bajarse después, o conectarse a internet, para bajar programas. Esto lo hicimos, pensando, por ejemplo, en las escuelas que no tienen conectividad, ¿está? o con conectividad limitada, donde, si tenés, 300 chicos, que quieren bajar su un software, que pesa 50 megas, tenemos un tráfico impresionante. Entonces, hay un montón de software instalado acá, de 1700 paquetes instalados, y hay 50 aplicaciones, que se programaron desde cero. Ah, bien, el escritorio, arranca con esto, que está acá, que le llamamos primeros pasos. Esta ventana que está acá, primeros pasos. Y está, se pone por default, igual podés destiltarla, para que no aparezca. Yo lo tengo acá, porque la uso para la charla, ¿no? Y son, diez cositas, simples, que quien no usó nunca linux, le van a venir bien. Cómo me conecto a una red wifi, cómo pongo un pendrive, lo que hacía antes con Word, ahora cómo lo hago, cómo creo un usuario, bien, cómo veo la televisión digital, bueno, todas las cosas simples. si yo quiero saber, por ejemplo, cómo creo un acceso directo, acá la vaca me dice, quiero saber sobre eso. Entonces, hago clic, viene el viento, se lleva la vaca, y, este, acá tengo mi ayuda, ¿está? Jugamos mucho con, esto, que sea lindo, que sea, este, agradable de usar. Los más jóvenes quizás no, pero los más viejos, había un dicho que decía, el día que la vaca vuele. Entonces, el viento y la vaca, llegamos a esto, ¿no? El día que, en el estado nacional, este, pensábamos, algunos va a ser el día que la vaca vuele, cuando digamos, el sistema operativo libre, el estado, llegó el día. Bien, acá tengo entonces, voy pasando, ¿ven? Cómo comparto archivos en internet, bla, bla, bla. Listo. En realidad, yo le cambié el fondo de escritorio, que no es este, pero, después le voy a contar un poco, vamos a evaluar este, a ver. Esto que van a ver ahora, es una presentación, que está hecha, vamos a quitar, ahí, esta presentación, es parecida al Prezi, digamos, y está hecha con Escape, y Sossi, o sea, con software libre, todo, Guaira está desarrollado, todo con software libre, todos los que inauguramos en Guaira, que somos 15, usamos Guaira, desde la versión 0.12, 0.14, que fue la primera que anduvo, ¿está? Y antes de eso, usábamos DEM. ¿Esto que está acá? ¿Esto conocen el Prezi? Bueno, Prezi es una aplicación que batimos, nosotros usamos Sossi. Bueno, entonces yo se los dije, Guaira es un vocablo, hecho, que es un fijamiento, y lo elegimos en, en una, selección, donde había varios nombres, nos gustó lo del viento, lo del nuevo viento, bueno, entonces ya lo saben, ya lo dije, él es el GNU, del MIU, del software libre, y nosotros, elegimos, la vaca, la vaca voladora. ¿Por qué? El Estado decidió, o con la cara igualdad, decidió hacer un sistema operativo propio, habiendo tantos, ¿está? Sobre todo, también se me dijo muchas veces, si había tantos en Argentina, eh, Tukito, eh, Tusto, Music, si había otras experiencias, de software, de sistemas operativos libres, en Argentina. Eso sí que nos hablamos, en un rato, yo digo, porque hicimos guay. Primero, por soberanía y autonomía tecnológica, tecnológica, es decir, que ninguna corporación, ¿ya? puede, eh, apurar, atrasar, o marcar los rumos, de la política educativa. La política educativa, es, una política que se marca, desde el Estado Nacional, y nadie nos puede decir, este, bueno, ahora vamos a usar, este, eh, qué sé, el sistema operativo, tal o cual, porque lo marca el mercado. ¿Está? Nosotros, tenemos nuestro sistema operativo. Por otro lado, tenemos, la cuestión de la seguridad informática. Todos los datos, todo el código, está disponible. Ustedes pueden ir, al GitHub, o al repositorio de software, público, de la jefatura de gabinete, y está todo el código de Guayra. ¿Está? Todo. El primero va el último. Entonces, pueden auditar eso, cualquiera que estudia programación, y decir, sí, la verdad, ¿está? Con esto, como muchas veces pasa, se corría la noticia, que iba a salir Guayra, y ya había un montón de expertos, que ni lo habían bajado, pero opinaban acerca de Guayra. ¿Está? Una de las cosas que se decía, era, que nunca iban a publicar el código. Bueno, el código está todo diforido. Otro tema, es que se, al tener Guayra, tenemos un estándar de conectar igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos sos desarrollador, vos fabricás hardware, vos fabricás algún tipo de interfaz, vos querés dar un videojuego, y querés que lo usen en el conectar igualdad, es simple, te bajás Guayra, lo escalás en una netbook, y ahí tenés el estándar. Si andan Guayra, andan todo el conectar igualdad. Como les dije, desde el 2010 hasta el 2013, en todas las máquinas, corre el sistema operativo, con las mismas características. Y por supuesto, es un desarrollo nacional. ¿Por qué es un desarrollo nacional? Porque, el que lo coordina es argentino, es ruso y monarense. No, porque, desde el programa, nosotros relevamos ya a esta altura, 800 escuelas. ¿Está? Lo relevante es ir a la escuela, hablar con el director, con los docentes, con los estudiantes, con los profes, con los padres. Bueno, a ver qué hacen, cómo no hacen, se echarle, se va ahí, se está un día. A raíz de esas experiencias, detectamos cosas que son buenas, y cosas que nos faltan hacer, o cosas que hay que mejorar. Bueno, muchas de esas cosas, tratamos de solucionarnos como bueno. Entonces, desde alguien que dice, che, ¿saben qué? Usamos un programa que está buenísimo, ¿por qué no lo pone? U otro que dice, ah, ¿por qué no, miren, acá en la escuela hicimos este programa, usamos esto, ¿por qué no lo pone? Bueno, todas esas experiencias, las vamos metiendo, adentro de guay. Entonces, por eso es nacional, porque está hecho, entre todas, las escuelas, profes, o gente que no es del humanitar, que son docentes, que se enteró, que se lo bajó, que le instaló una máquina, y dice, che, esto si le sirve, tomen, acá está, ¿cómo no? No sirve. O capaz que no sirve, hay que dar una ajustadita, o hay que dar una vuelta, listo. Y lo empaquetamos y lo subimos. Bien. Guayra, la vaca, está parada arriba de Debian, o sea, así como Ubuntu, por ejemplo, que todos lo deben conocer, que es la distribución quizá más conocida, es una variante, es una, está derivada de, deriva de Debian. Debian es una distribución, una nieja, nada más, se llama Debian, porque la hizo un flaco, que le llama Ian Murdoch, ¿está? y tenía una novia que se llamaba Débora, ¿está? Entonces le puso Debian, problema que se separó de la novia, pero ahora cargará con el estigma toda su vida. Así que ya saben, si hacen un sistema operativo, no le pongan, mitad del nombre de ustedes, mitad de su novia o novio, porque después queda, pero es así la historia, ¿está? Débora, este, se separó, pero ya está inmortalizada. Entonces, nosotros nos basamos en Debian, por su estabilidad, por su calidad, por su historia, por su soporte, por un montón de cuestiones que le hacen una distribución muy compleja. Bueno, ya dije, no depende de corporaciones, es estable y segura, tenemos una... Hay más de 30.000 paquetes, o sea, cuando ustedes están en Guayra, están también Debian, digamos, por lo que acabo de decir, y hay 30.000 programas, o paquetes, como llamamos, en Internet, para bajar. ¿Está? La pueden bajar todos los días. Y, hay algo que nos importa mucho, que soporta un montón de arquitecturas de hardware. ¿Por qué? Porque hoy, ya vamos a hablar después, a mí no me interesa que solamente se pueda usar en una computadora. Nosotros tenemos que mirar un poco más allá. Bien, el equipo de Guayra está compuesto por 14 personas, o 13 y yo, digamos, siendo yo una persona o casi. Divididas en tres áreas, desarrollo, documentación y arte. En desarrollo, hay 5, 4, 5, 4 y 4. Sí, 9, no, 5, 4 y 3. 5, 4 y 3. Ahora vamos con cada uno. Desarrollo son 5. ¿Qué hace? Empaqueta programas específicos, es decir, Debian tiene un formato de paquetes, o sea, los programas no se guardan así, en un SIP o en un EXE o en un, este, ¿qué más hay? RAM, y después hay que descomprimir o no, los paquetes, los programas se guardan en un DED, un 2D, de Debian, ¿eh? Y es un formato específico y estándar donde todo se guarda igual. Entonces vos le das doble clic al DED y ya saben lo que es librería o biblioteca va a un lado, lo que son binarios va a otro, lo que va a documentación va a otro, ¿eh? Es una forma mucho más prolija de, bueno, lo que hacemos es, si alguien tiene un programa que dice, ¿por qué no incluyen esto en Guayra? Bueno, lo empaquetamos en DED y lo subimos a los repositorios. Otra cosa, este, definimos los requerimientos técnicos, desde ahí, bueno, necesitamos esto, el otro, integra el trabajo de las áreas, proporciona el trabajo interno y desarrolla los programas propios, 50 que yo les decía, los desarrolla el equipo de desarrollo, básicamente. En documentación tenemos tres personas, hay sociólogos, hay comunicadoras, ¿está? cuando piensan un equipo para su distribución no son todos programadores, es una bastante interdisciplinaria la cosa. El equipo hace documentación para adentro y para afuera, todo lo que hacemos adentro está sistematizado, es decir, si un paquete o Guayra llegó hasta hoy porque pasó por un montón de estados, bueno, todos esos estados están documentados, qué cambios se hizo, qué se tocó, si hay que volver atrás, si hay algo que se depreció y no se usa más, bueno, está todo documentado en una herramienta que se llama Redman y para afuera, todo lo que es la ayuda, todo lo que son los tutoriales, los manuales, todo, se encarga del equipo de desarrollo, es decir, para afuera para el usuario, ¿no? o eso que vieron ahí de la vaquita y todo eso, bueno, esa parte también la diseñan ellos con parte de ayuda. Y arte y diseño son tres personas, cuatro, dos diseñadores, una, un jefe de sector y una licenciada en la esfera del arte que no tenía ni idea de lo que era este software libre y ahora está hablando de distro, de kernel, ¿no? porque todos empezamos y nosotros, yo la incluí en el equipo cuando lo formé porque justamente una cosa que buscaba de Guayra es que tenga una identidad visual que sea lindo, que sea agradable, ¿no? Esas cosas de nerdos que somos todos, ¿no? Todos nos gusta laburar con terminales, ¿no? Y nadie le gusta, bueno, pero el sistema tiene que ser lindo. Entonces, se diseñó un montón de material gráfico para lograr una identidad propia, desde la vaca o el panadero o el viento a los colores que después les voy a mostrar. Bueno, aparte, tenemos programas nacionales que no hicimos nosotros, por ejemplo, Ícaro, que es un desarrollo de robótica libre, de hardware y software libre hecho por un cordobés. Ícaro está preinstalado, está pre-configurado, está muy bueno, por otra vez. Ícaro le puso por el nombre del gasto del FLAG, que se llama Valentín y en cordobés. Bueno, el sintonizador de la televisión digital se llama Wari, el programa, lástima que no puedo probarlo aquí, porque no hay señales, estamos viendo hoy, el Playhouse, ¿no? El programa donde yo veo la televisión digital está hecho por la Universidad Nacional de la Plata. Después está Askin, que es un videojuego sobre el cooperativismo, que lo hizo la gente de FECOC. ¿Por qué no? Después está uno que es una masa que se llama PILAS ENGINE, que es, también está hecho por un flaco de acá, de acá no, de Capital, que se llama UBORUSITY, y que permite hacer videojuegos de una manera muy simple, pero videojuegos de verdad, no, este, pavada, digamos, videojuegos, videojuegos. Lo que tiene, tiene ya prearmadas la física, por ejemplo, entonces, una pelota cae y hace, una caja cae y queda estrolada. Si tiene una caja arriba de otra caja, se estampan, ¿está? Bueno, también está, por supuesto, la gravedad, puedo poner una nave espacial que tiene al revés, tiene un principio de acción y reacción, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo, este, en realidad, voy para abajo, se va para arriba, porque tira el chorro y se va para arriba. Tiene cargados los, este, niveles de energía, los, este, la vida, bueno, hay un montón de cosas que ya están hechas y uno empieza a hacer juegos usando esas cosas y después ya sigue programando otra cosa, ¿está? Parece excelente este fila. Después está Mi Escritorio, que es una herramienta hecha por educar, el Ministerio de Educación, donde es una interfaz para buscar dentro de Canal Encuentro, el Pacapaca, el Conectate, ¿qué más? Las películas de Belgrano, la San Martín, todo esto, hay miles y miles de recursos que ni siquiera sabemos que están, o que, bueno, entonces yo pongo Belgrano, por ejemplo, y me baja la película Belgrano, me baja, me baja, me baja, me pone ahí, si hay un programa en Canal Encuentro sobre Belgrano, si hay monografía, si hay fotos, si hay fotos de cuadros, ¿no? No hay una foto de Belgrano, ¿no? Pero también está el barco de Belgrano y Belgrano de Córdoba, seguramente, o sea, hay un montón de cosas en ese buscador, pero todo multimedia, ¿está? Lo mismo que tenemos que refinar una búsqueda en Google, la refinamos ahí, pero bajamos material multimedia que podemos utilizar libremente. Después está Mate, que es el escritorio, ¿este? que están viendo acá, también está hecho por un flaco de acá, no recuerdo el nombre, y la Silipedia, Silipedia, como quieras, es toda la Wikipedia bajada y está en la net. O sea, que si no tenés internet, podés igual consultar la Wikipedia. Es un programa que está hecho por la comunidad de Python Argentina, por eso se llamó que es programación, que tiene un bot que releva toda la Wikipedia y la empaqueta. La imagen que hay creo que es de febrero, como ustedes saben que cambia constantemente, también podemos agarrar si queremos y hacer una imagen todos los días, tener la botiferia de todos los días. Digamos, está bastante actualizada. Lo que les comentaba Guayra a futuro, que se utilicen todo tipo de computadoras, que se extienda la admisión pública nacional, de hecho, tenemos convenios con universidades, con otros organismos, Ministerio de Planificación, Ministerio de Trabajo, Secretaría, para empezar a utilizar Guayra fuera del programa de la igualdad dentro de la Administración Pública de la Nación. Y después, ¿se acuerdan que les decía que Etregan tenía la particularidad de funcionar en varias plataformas, no solamente en computadoras? Bueno, estamos pensando ya y haciendo algunos ensayos de empezar a meter Guayra en tablets, en celulares, en set of box, o sea, la caja de la televisión digital, en lo que quieran, en Playstation, en lo que sea. O sea, empezamos a meter Guayra a donde podamos. Mirando un poco para adelante. Como, bueno, ahí están todas las, o algunas, enterazos. Nuestro sitio, Facebook, Twitter y el foro, que es impresionante que hay gente que se está notando, la verdad, no esperábamos tanto. Y, mañana, ¿el FreeSol es acá mismo? Mañana es en el Centro Cultural Universitario en Grigoya. Bueno, mañana en el FreeSol, festival de la humanidad que son en el software libre, van a estar los compañeros acá de Tandil, como de todo el país, instalando Guayra en las máquinas que, Guayra y otra, digo, si tiene una netbook, le instalan este, Guayra. Y, no sé quién es verdad. Bien. Y bueno, esa es la presentación. Les quiero mostrar lo que yo les comentaba del arte, hay, este, hay algunos wallpapers así, temáticos, digamos. Hay algunos que yo los pondría en una categoría como limados, ¿no? Por ejemplo, este fue en el verano, no sé por qué se les ocurrió este. Nuestro oficiero no tiene aire acondicionado, no saben lo que era el verano de laburar ahí. Bueno, se ocurrió este, o este, de la vaca aviadora. Después hay otra línea que juega con los colores del, del uniforme de los granaderos a caballo de los amatí. Con esos colores, usando técnicas de arte, rápida. Bien. Bien.